¡Suscríbete al canal! No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte espera Y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte espera Y no quiero una noche de espera Que me bailes como tú Atrevidas como tú Que me bailes como tú Sueltas como tú Que me toques como tú Que me lo muevas como tú Que te veas como tú Linda como tú No hay ninguna como tú Que me lo chupes como tú Putas como tú Con mucha actitud Que pube bambú Que me bailes como tú 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 Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte entera Quiero tenerte entera Y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte entera Y no quiero una noche de espera Y no quiero una noche de espera Sueltos Perréame a mí mami Que lo que quiero es que me muestre El district Después del party Dame Te voy a comer con week cream Perréame a mí mami Que lo que quiero es que me muestre El district Después del party Dame Te voy a comer con week cream Te quiero ver Desnudo y no lo pienses más Te quiero probar Y tu cuerpo saborear Acércate niña Que ya no me puedo controlar No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte entera Y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte entera Y no quiero una noche de espera 40